En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. 10 días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al preen al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano